En Calle Alem, los chicos del estacionamiento medido, los controladores, como te decía anteriormente, ellos controlan los autos que están en el estacionamiento, en este caso controlaron un vehículo que estaba a las 17, lo controlan, a las 17 y 10 se hace la notificación del acta, y cuando yo me... Estaba en infracción, no había pagado el estacionamiento medido. Estaba en infracción, eso fue a las 5 y 10 de la tarde. Cuando a mí me llaman, esto había ocurrido en Calle Alem, cuando a mí me llaman, me llaman de Calle Güemes, y me encuentro con el problema del controlador, con el propietario del vehículo, y me dice que él había pagado la aplicación, y que le habían hecho la infracción. Le digo, no, pará, a ver, ¿cómo pagaste la infracción? Entonces vamos al sistema, y efectivamente él pagó, sí, pero pagó después, y está corroborado que la infracción fue a las 5 y 10, y él compró el crédito a las 5 y 24. O sea, no solamente que pasaron los 10 minutos, sino que pasaron más de 10 minutos, porque fue corroborado a las 5 de la tarde. Pero más allá de eso, más allá de eso, de corroborar la infracción, esta persona, el propietario me dice que no fue dejado el papelito, que no fue notificado. Obviamente cuando yo pregunto si eso efectivamente fue así, y por qué no fue notificado, el controlador me dice, sí, que no fue notificado, a raíz de las amenazas, y de que lo quisieron golpear. De hecho, esto ocurrió en calle Alem, y esta persona lo siguió hasta calle Güemes. Entonces, ante este hecho, yo como director responsable del estacionamiento medido, lo que digo es, se va a realizar la denuncia correspondiente acá en la jefatura, y que él presente su descargo, después que siga la vía judicial como corresponda. Ahora, ¿cuál es lo normal que ocurre cada vez que alguien estaciona e intenta hacer el estacionamiento medido? Es decir, ¿qué es lo normal que suceda? No, cuando uno realiza el estacionamiento, cuando uno estaciona, lo que hace es comprar la aplicación, o comprar en un lugar de venta habilitada la aplicación para poder estacionar, el sistema da 10 minutos de plazo para realizar la compra, y si pasa un controlador, como lo dice la ordenanza 35701 en el artículo 6, cuando pasa un controlador, lo que hace es verificar si ese auto está cargado. Si el auto está cargado, no pasa nada porque salta en el sistema, y en el caso que pasen los 10 minutos y que el auto no esté cargado, se deja la notificación. Obviamente, en este caso, no se puede dejar la notificación por las amenazas. Por eso, lo que aconsejé es realizar la denuncia correspondiente y que siga la vía judicial como corresponde.